¿Cómo frenar la epidemia causada por la bacteria Escherichia coli y cómo parar la caída del sector hortofrutícola? Las autoridades sanitarias y políticas de Alemania y España trabajan a contrarreloj para intentar identificar el origen del brote que ha matado a 18 personas. Este experto en bacteriología cree que se trata claramente de un problema alemán, es la comida alemana la que ha causado el brote y no los alimentos importados por Alemania. La bacteria E. coli que ha matado a 17 personas en Alemania y una en Suecia es particularmente agresiva y se muestra resistente a los antibióticos. El número de casos en Alemania ronda los 2.000 y en 48 horas se han contabilizado 200 nuevos afectados. Los casos se han extendido ya a 12 países. La nueva bacteria está haciendo estragos también en el sector agrícola europeo, ocasionando pérdidas millonarias. En España las exportaciones han caído en picado pese a que sus pepinos fueron exculpados el martes como origen del brote. Todo el mundo ha bloqueado la mercancía de Almería y bueno, estamos a cero, completamente a cero. Rusia prohibió el jueves la importación de frutas y verduras procedentes del viejo continente. Ante la presión de Bruselas, Moscú ha anunciado que levantará el embargo cuando se descubra, entre otras cosas, el origen del brote de E. coli. ¡Gracias!